Soño un verano Que se hiciera terreno Desde el momento en que vi tu mirada Me derretiste con esa mirada Pero el verano se volvió un invierno Cuando vi que otros brazos te esperaban Me congelé mientras yo te esperaba Y ahora entiendo cual es mi papel Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Diré que es mentira Que toda la vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Diré que no es cierto Que duele por dentro Que no estés conmigo Te tengo conmigo Te miro Me miras Y el mundo no gira Todo parece mentira Tú sigues Yo sigo Es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y como haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Tú Y ahora entiendo Lo cual es mi papel Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas De este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Diré que es mentira Que toda la vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Diré que no es cierto Que duele por dentro Que no estés conmigo Te miro Te miro Me miras Y el mundo no gira Todo parece mentira Tú sigues Yo sigo Es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y como haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Pensaba que te real Y Con satir De este timely Desde Con satir Y missions